gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 17 de mayo defectos estuvimos enteramente dispuestos a dejar que dios eliminase todos esos defectos de carácter sexto paso después de hacer el quinto paso muchos pasábamos una temporada considerando la naturaleza exacta de nuestras faltas y el papel de éstas en convertirnos en lo que éramos cómo sería nuestra vida sin digamos la arrogancia sin duda la arrogancia nos había apartado de nuestros compañeros impidiéndonos disfrutar y aprender de ellos pero la arrogancia también nos había resultado útil para apuntalar nuestro ego en presencia de una autoestima terriblemente baja qué ventaja sacaríamos si nos quitaran de encima la arrogancia y con qué apoyo nos quedaríamos sin arrogancia estaríamos un paso más cerca de restablecer nuestro debido lugar entre los demás seríamos capaces como semejantes de valorar su compañía sabiduría y sus retos nuestro apoyo y orientación provendrían si así lo deseamos del cuidado que nos brindaría nuestro poder superior la baja autoestima dejaría de ser un problema de esta manera examinamos uno a uno de nuestros defectos de carácter y descubrimos que todos ellos eran defectuosos después de todo por eso se llaman defectos y estuvimos enteramente dispuestos a dejar que dios eliminase todos de ellos si sólo por hoy sólo por hoy examinaré minuciosamente todos mis defectos de carácter para descubrir si estoy dispuesto a dejar que el dios que concibo los elimine sólo por hoy esperando que te haya gustado el suelo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego un saludo ¡Gracias!